Luego Tony Giovanni presenta al Inner Circle y The Pinnacle para la discusión en el ring. La escolta del Inner Circle viene con motos. Tony hace el hype para el Blood and Guts, repasando las reglas. Bueno, es un War Games. Y va a lanzar la moneda para decidir qué equipo tendrá la ventaja. Pero John Spears tira la moneda al piso. Dice que Pinnacle deberían tener la ventaja ya que los llevaron a que tuvieran ese combate. Spears amenaza sobre todo a Sammy Guevara, que le dice que hace tiempo, hace cuantos no luchas y qué sé yo. Sammy le dice a Spears que ha sido un fracaso desde que llegó a IW y ya era un fracaso donde trabajaba antes. Sammy dice que si quieren la ventaja la pueden tener y él va a empezar además para enfrentarse a todos ellos. Así que bueno, se confirma que The Pinnacle tendrá la ventaja en el combate. Cash le habla a Santana y Ortiz, les dice que no quiere la versión suave de ellos que son ahora los perros falderos de Jericho. Dax les menciona a sus familias. Les deja un mensaje a los hijos de parte del tío Dax que sus papás no van a volver a su casa. Y bueno, ellos también se molestan un poco con ellos, ¿no? Luego viene el momento de MJF y Jericho. MJF le agradece a Jericho, dice que se merece las gracias porque sin Jericho no habría IW. Acepta que levantó la empresa, de paso creó el mejor grupo en el wrestling que es el Inner Circle. Pero debe sentir una gran presión porque si no la rompe cada vez le quita comida en la boca al resto del roster. Dice que se le ve cansado porque está ahí siempre con eso, ¿no? Esa responsabilidad, pero ya no tiene que preocuparse más. Y en Blood and Guts, cuando vea su cadáver, le va a dar las gracias otra vez porque el puesto ya será suyo. Jericho le dice que no puede tomar ese puesto porque sí. Habla sobre su carrera, el respeto que aprendió, ¿no? Con los años. Habla de que el Inner Circle son una verdadera familia. Mientras que de Pinnacle se conocen como tres meses nada más. Le dice a MJF que tendría que matarlos para hacer que se rindan. Lo van a tumbar y lo verán en el único puesto que se merece, que es ahí, debajo de ellos. ¡Uf! ¡Qué gran segmento! Me hizo mucha gracia primero el inicio. Que primero entra la de Pinnacle con sus guardaespaldas, ¿no? Y después entra el Inner Circle con sus guardaespaldas. Pero los guardaespaldas vienen en motos, ¿no? Siempre esto es quien la tiene más grande. Y bueno, me hizo mucha gracia. Me gustó también la intervención inicial de Sean Spears. Pero lamentablemente es muy fácil pegarle en el suelo al pobre, ¿no? Porque es cosa de sacarle el pasado y lo deja sin respuesta. Me gusta también que a veces, mientras se escuchan los comentarios de uno y otro bando, cambien la cámara, se dirija hacia Jericho o MGF, dependiendo de qué es lo que están hablando, ¿no? Como las reacciones. Me gustó ese toque. Sammy Guevara estuvo bastante bien también, ¿no? O sea, creo que fue una manera muy orgánica de que Pinnacle se quede con la ventaja en el Blood and Guts, en el War Games, como quieran llamarle. Porque ya sabemos que los heals son los que van a tener la ventaja, ¿no? Entonces, si lo hacen así, tiene un poco más de... O sea, rompe con lo que ya sabíamos. Ah, la moneda, sí, otra vez. Los heals, por algún motivo, ganan, ¿no? Sí, quedó bastante bien. Y ya sabemos que este combate con los Babyface con la ventaja no funciona. Ya lo vimos en War Games del año pasado. Creo que fue el combate femenino que no... Creo que fue femenino, ¿no? No resultó del todo bien en estructura, aunque la acción estuvo entretenida, pero hubo algunos sinsentidos. Entonces, no funciona. Tienen que ser los heals con la ventaja. Y acá quedó bastante bien. Y espero que Sammy brille. Muy fan ahora de Sammy como Babyface. Está funcionando mucho mejor de lo que me esperaba. Y creo que ese tiempo en micrófono que le daban en Dark ha tenido resultados. A ver si es lo mismo con Warlow. Estaba comentando ahí con mi amiga que también belchó. Como la promo anterior, ahí Warlow no cuajó mucho, ¿no? Un poco soporífero lo que estaba diciendo la semana pasada. Y parece que ahí le dijeron, Warlow, no vas a hablar esta semana. Podrían darle más tiempo ahí de micrófono a Warlow en Dark o algo así para ver si va evolucionando. Porque creo que es como... Ya hemos hablado mucho de que es como la siguiente gran estrella que podrían sacar. Pero fue un gran segmento. Creo que me deja con gran hype para el Blood and Guts de la próxima semana. Debe haber sido el main event, en mi opinión, esto. Pero bueno, y Jericho estuvo soberbio, ¿no? Creo que prepararon todo el segmento para que los babyfaces quedaran como con la superioridad moral. Y quedó bastante bien ejecutado, en mi opinión. Sí, me parece que cumplió bien su objetivo de generar hype para la próxima semana. Creo que todas las intervenciones estuvieron bien. Creo que cada uno un poco dio a conocer, ¿no? A qué apunta, ya se sabe que sin qué hablen. También Hager y Warlow van a ir el uno por el otro, ¿no? También los equipos, ¿no? FTR contra Santana y Ortiz. En este caso se estableció lo de Sammy y Spears y obviamente los líderes, ¿no? Así que me gustó mucho. Y bueno, habría funcionado como main event también, creo, sin problemas. Pero bueno, ya veremos que... Bueno, ya vimos que no fue así. Para cerrar esto, es curioso que el Blood and Guts no sea en el pay-per-view. Uno pensaría que un combate de esta magnitud debería ser la conclusión de esta rivalidad. Pero uno piensa que, bueno, va a seguir, ¿no? Tenemos todas estas... Este Spears contra Sammy que podríamos ver... No sé si en pay-per-view, pero en algún Dynamite o ese Santana y Ortiz contra FTR, ¿no? O otro MJF contra Jericho. No sabemos cómo se va a traducir esta... Esta rivalidad va a continuar más allá de Blood and Guts, ¿no? Eso es lo que creo que va a pasar. O incluso pueden optar por... No sé si un estadio, un stampede. Una secuela del estadio, un stampede. Que tampoco estaría mal, pero... ¿Se siente que el inicio de la rivalidad sea un Blood and Guts? Es, por lo menos decirlo un poco... Muy, muy particular. Veremos cómo termina manejando la rivalidad. Post-Bloat and Guts. Y ese creo que va a ser el reto de cara al pay-per-view a fines de mayo. Y bueno, luego de este segmento viene... Básicamente, Dyna Dark. Empezando con Eddie Kingston contra Michael Nakazawa. Kingston hace una promo. Dice que no quiere salar nada con Nakazawa. Pide que salga Kenny Omega. Kenny le dice que no va a tener al campeón así nada más. Tiene que ir por el secuaz primero. Nakazawa ataca a Kingston por la espalda con una bandeja. Kingston lanza a Nakazawa en un exploder suplex. Lo noquea con un backfist. Kingston le dice a Kenny que se meta al ring. Si no quiere que le rompa el tobillo a Nakazawa. Kenny dice que... Bueno, Nakazawa ya sabía en qué se metía, ¿no? Así que puede romperle el tobillo si quiere. Kenny quiere que ahora salga Brandon Cutler, ¿no? Para que también luche contra Kingston. Pero Cutler está lastimado porque Jon Moxley lo está golpeando. Mox mete a Kenny al ring. Kingston amenaza con romperle el tobillo a Kenny. Y negocia con Don Callis para que les den un combate de parejas la próxima semana. Así que es... Bueno, Callis acepta. Y tendremos el Jon Moxley y Eddie Kingston contra Kenny Omega y Michael Nakazawa. No, no lo había pensado de esa forma, pero literalmente es un Dark la segunda hora. Y para peor es un Dark sin Tassie Excalibur. A ver... Me está gustando de primeras esto. Porque es muy gracioso las intervenciones de Kingston, ¿no? Paren con esta mierda del Sports Entertainment y demás. Que me hizo mucha gracia. Pero cuando llega el momento en que tienen a Kenny Omega a merced, ¿no? Cuando Don Callis está totalmente expuesto. Y lo que piden es un combate tag contra Omega y Nakazawa. ¿Por qué no pidieron, no sé, otro title shot? ¿O por qué no pidieron... ¿Por qué no piden que Kingston rete por el título mundial, no? ¿O por qué no pidieron... Incluso ni siquiera contra Omega. ¿Por qué no pidieron un title shot contra los Vox? ¿Por qué no tenemos un Jon Moxley y Eddie Kingston contra los Vox? ¿Por qué piden Nakazawa y Omega? ¿Por qué piden a Nakazawa como oponente, no? O sea, ¿por qué? Y ahí íbamos tan bien hasta la conclusión terrible. Creo que era una manera orgánica de que incluso Moxley tuviera otro rematch, ¿no? Pero la desaprovecharon. Si yo creo que todo esto apunta, o me gustaría que apunte a un reto, no sé si en el pay-per-view, de Kingston contra Omega, que estaría bueno, ¿no? Porque ya hemos visto el combate de Moxley contra Omega, entonces podrían hacer ese cambio. O si no, ¿por qué no? Para que Calis o Don Calis diga, pues, a lo mejor nos libramos de este problema con una triple threat, ¿no? Si pones a Jon Moxley y Eddie Kingston luchando por el título, eventualmente van a tener que pelearse entre ellos, ¿no? Y por ahí podría un poco Omega salir del problema, ¿no? Así que me gusta esa idea también. No sé qué terminarán haciendo, pero ya que estamos con Eddie Kingston y Jon Moxley metidos en la escena, algo saldrá de ahí seguramente para el reto a Kenny. Sí, aunque si lo pensáramos bajo esa óptica de una triple threat, por ejemplo. Bueno, Kingston y Moxley son amigos, ¿por qué no nos hacemos...? Alguien se sacrifica a Galpini y después tenemos una lucha, ¿no? Le doy el reto después más adelante y Omega queda totalmente damnificado, por ejemplo. Pero curiosa la decisión de Kingston y Moxley a pedir ese combate tag. Pero bueno, ya veremos qué termina pasando la próxima semana en Blood and Guts.